Desde que tengo uso de razón, yo entendí que mi vida era muy diferente a la de los demás, que yo estaba en el cuerpo que no me correspondía. Simplemente yo no vivo de apariencias, mi vida es como es y yo soy muy orgullosa porque después de ellos mi familia es lo más importante. Y yo pues soñé toda la vida con estudiar diseño de modas y me fui para el CENES a averiguar. Me dieron la oportunidad de acceder a un operario de máquinas industriales. Pues como yo vi que era algo que se me asemejaba a la carrera que yo quería y era algo que me servía, ingresé en ese momento a ser el operario. Pero desafortunadamente por la discriminación que hay, yo no pude acceder a hacer la etapa práctica en ninguna parte porque pues le decían que no, entonces perdí de titularme precisamente por eso. Para el CENES fue difícil su etapa práctica por su condición, pero su persistencia y el apoyo incondicional de su familia hicieron que lograra sus propósitos. El carisma y las ganas de salir adelante es lo que la caracteriza. Para ella no hay obstáculos. Este es el centro de formación que le abrió las puertas con inclusión social como todos en el país. Allí ella logró demostrar que el talento es innato. Empecé a pensar más en mí como persona creativa, como alguien que le podía aportar a este país en trabajo, porque realmente si todas las universidades fueran como el CENESA todo sería diferente. Vamos llegando al ambiente de aprendizaje en el que yo recibí mi formación. Buenas tardes. Fue seleccionada en 306 propuestas para un vestuario que representará al CENESA en la Pasarela Internacional Infantil Amy 2016. El CENESA me ha dado la oportunidad de alcanzar mi sueño. El CENESA me dio a mí la oportunidad de verle la cara a mi mami llena de orgullo el día que ella me dio en el corazón de la moda. Jamás en mi vida yo había visto a mi mami llorar por orgullo hacia mí. Pero mi familia es a esta hora, el CENESA. Gracias. Aquí empezó mi sueño. El CENESA me dio la oportunidad de cumplirlo. El CENESA me ha dado la oportunidad de ser reconocida. Gracias al CENESA los invito a que no se rindan, a que luchen por sus sueños. Busquen el CENESA, que es el lugar de las oportunidades. Este tipo de espacios de inclusión han permitido que desde el CENESA se estén formando una nueva generación de hombres y mujeres de la paz. Por eso tenemos hoy invitado a Juan Carlos Sánchez Nieto, coordinador nacional de Bienestar del CENESA, quien está trabajando fuertemente para que estos espacios sean aptos para todo tipo de colombianos y que las oportunidades estén de igual condición para hombres y mujeres como lo acabamos de ver con Slendy. Bienvenido, coordinador. Bienvenido a Agenda Colombia. Muchas gracias por madrugar con nosotros. Elisa, muchas gracias por la invitación. Karen, lo mismo. Muchas gracias. Bueno, coordinador, sabemos que las diferentes actividades que ustedes realizan reúnen a víctimas del conflicto y victimarios. ¿Cómo ha sido este proceso dentro del bienestar que ustedes están generando para poder llevar la paz y el diálogo de paz en las diferentes comunidades? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. En el Bienestar del Aprendiz, en el CENESA, no solo estamos formando técnica y tecnológicamente a los mejores, sino como lo ha dicho nuestro director general, Alfonso Prada, nosotros tenemos la obligación de formar los mejores seres humanos, los mejores ciudadanos, razón por la cual bienestar al aprendiz dentro del CENESA y la población total a la que nosotros trabajamos, jugamos un papel fundamental. ¿En qué quiere decir esto? Formar unos seres humanos integrales. En este momento estamos trabajando todo el tema de construcción de cultura de paz, que venimos desde hace un tiempo, desde hace ya bastante tiempo, trabajándolo con ellos, porque este proceso de paz que se está dando en todo el país no nos lleva a una paz per se, solo con la firma de un diálogo, solo con la firma y la desmovilización de un grupo armado al margen de la ley como es las FARC, sino que tenemos que empezar a construir toda esa cultura de paz, todo ese código de valores, es reformular el imaginario, el imaginario de un colombiano que venimos en un conflicto armado cerca de 59 años y nosotros estamos inmersos en ese conflicto. Y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta lo violentos que podemos llegar a ser, lo intolerantes. Muy bien, Juan Carlos, ¿cómo ha sido este trabajo, por ejemplo, en las regiones? Usted ha dicho que en el CENESA no solamente la idea es formar técnicos o tecnólogos o profesionales, sino mejores seres humanos. ¿A través de qué programas se realiza toda esta capacitación en temas de valores, diálogos de paz y demás? No, nosotros hacemos una tensión interdisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros a través de la cultura construimos paz. ¿Qué quiere decir eso? A través del arte, a través del deporte, a través de la innovación, a través de la ciencia, a través de la cultura. Entonces tenemos varias competencias al interior de canto, oratoria, teatro. No solamente lo académico, sino explicar esos talentos también. Todo ese talento. Además, tenemos un trabajo muy bien montado con la Oficina de Relaciones Corporativas Internacionales, con su director Juan Pablo Castro, que una vez le doy las gracias por ese trabajo que hemos hecho, en el cual también estamos sacando muchos aprendices fuera del país. Estamos a través de unos convenios sacando chicos para fortalecer todas sus destrezas de liderazgo, pero además intercambios culturales que les permitan a ellos, además, abrir su mente, abrir su cabeza y darse cuenta de todo lo que hay, que a través de trabajo, disciplina y esfuerzo pueden conseguir todo lo que quieren. Además, también venimos trabajando, tenemos fortaleciendo un sistema nacional de liderazgo en el Sena. En el mes de marzo, a principios de marzo, hicimos una elección de representantes. Los 117 centros de formación en todo el país, que tiene una cobertura a nivel nacional, hicimos una elección donde votaron cerca de 150 mil aprendices en esas elecciones. Ahí eligieron 240 representantes de aprendices, que son obviamente los que tienen una interlocución con todos nosotros para saber cuáles son las demandas, cuáles son las problemáticas y necesidades desde las regiones. Entonces, con ellos hicimos una gran convención en el mes de mayo en el Tairona. Ahí con ellos además tuvimos un trabajo para capacitarlos en resolución no violenta de conflictos, emprendimiento social y arte para la paz. Entonces, a través de esto lo que hacemos es darles una formación integral, porque no solo queremos líderes, sino que también queremos unos mediadores. Y ya están trabajando, ya están trabajando en los centros y nos están llevando y nos están acompañando en unas iniciativas de paz por todo el país. Como te lo decía, la desmovilización es en Cuba, pero nosotros, granito a granito. Trabajo a trabajo, somos los que vamos a construir esa paz, esa paz que todos los colombianos anhelamos y que con estos chicos estamos trabajando día tras día y estamos además creando esa estructura que nos permita en unos años tener una paz realmente estable y duradera, que es lo importante. ¿Cómo son todas estas actividades que ustedes están desarrollando a través de la paz? ¿En qué consiste y cómo ustedes lograron desarrollarlas? Es decir, nosotros básicamente estamos trabajando del ser para el ser. ¿Qué significa eso? Tenemos unos talleres de resolución de conflictos, ahí les estamos enseñando a todos los chicos cómo es esa mediación, cómo es esa tolerancia que hablábamos ahorita, cómo muchas veces antes de responder tenemos que pensar, cómo muchas veces tenemos que ponernos en el zapato del otro. Yo creo que es uno de los más economistas, muchas veces nosotros somos unos individuos que... Lo más difícil. Sí, 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 que nosotros vamos por ahí trabajando y que muchas veces nos ponemos en el zapato del otro, no sabemos las condiciones en las que está, los enseñamos a trabajar en equipo, los enseñamos a tener esa tolerancia, el trabajo en equipo es muy importante, porque yo creo o nosotros creemos en el Sena que una región o municipio, una o dos personas no lo saca adelante, nos toca trabajar a todos, nos toca tener esa cooperación entre todos y eso es lo que debemos dejar en nuestra población de aprendices. Agenda Colombia En el mes de octubre vamos a tener un festival por la paz, vienen cerca de mil aprendices de todo el país, desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Cauca hasta Santander, Estos mil chicos van a competir en varias modalidades, escritura, oradores y escritores, canto, danza, teatro, olimpiadas, matemáticas, tenemos un concurso especial de cine al Sena, en el cual ya estamos empezando a tener la primera producción de cortos en el Sena a través de unas alianzas estratégicas que hemos hecho, entonces los hemos capacitado y vamos a ir allá, vamos a tener unos talleres para la paz, un concierto para la paz, bueno, es un gran festival del Sena con grandes invitados, vamos a tener muchas sorpresas y bueno, va a ser un gran encuentro de toda la familia Sena. Bien, bueno, para saber cada una de las actividades que está realizando el Sena, ¿por qué no nos vemos? Y los invito a usted, coordinador y a usted, Karen, y por supuesto a todos los salidentes que nos acompañan a esta hora en Agenda Colombia, a que vamos las actividades que está realizando el Sena alrededor de los aprendices. El Grupo de Fomento de Bienestar y Liderazgo del Aprendiz tiene como objetivo fortalecer la formación integral de los aprendices para disminuir los índices de deserción y fortalecer el logro educativo. Nuestros componentes y estrategias buscan realizar actividades enfocadas en reforzar valores, competencias y habilidades blandas que contribuyen a la formación de aprendices Sena, ciudadanos y agentes de paz. Salud Equidad e igualdad de oportunidades Competencias básicas dentro de las que se encuentran Concurso Nacional de Oradores y Escritores Olimpiadas de Matemáticas Pruebas Saber Pro Habilidades socioemocionales y o para la vida Cultura Deporte Liderazgo Responsabilidad Social Convivencia e Innovación Dentro de las que se realizan Fórmula Sena Eco Sena Soft Cocina Gourmet Dentro de la Estrategia 2016 se viene realizando el Fomento de Paz Transversales a todos los componentes Muy bien, Melissa y Juan Carlos Ahí vemos todo este trabajo que se viene realizando en el Sena en la Coordinación Nacional de Bienestar para el Aprendiz Pero ahora sí los invitamos a ver todas estas actividades que se vienen realizando para la construcción de la cultura de la paz desde el Sena La Coordinación de Bienestar al Aprendiz en el primer semestre del año ha realizado más de 27 mil actividades en todo el país con 537 mil 300 aprendices de las 33 regionales Para ello fue importante comenzar con un ejercicio de participación activa de nuestros aprendices en la construcción de una sociedad estable y justa con herramientas que les permitan crear y establecer una cultura de paz promoviendo una sociedad tolerante y de convivencia Dentro de las estrategias construidas para fomentar la cultura de paz en nuestros jóvenes se han realizado talleres de resolución de conflictos bajo herramientas de Biodanza, Oponopono, técnica de meditación y sanación que deriva de las enseñanzas y laboratorios de arte para la paz en las 33 regionales del país Para el segundo semestre con el Festival de Paz buscaremos reunir a los participantes de las estrategias que se han desarrollado durante el año como Cine al Sena, Oradores y Escritores, Olimpiadas Matemáticas, Encuentros Zonales de Cultura y Responsabilidad Social y Líderes para la Paz Este encuentro se realizará del 3 al 6 de octubre en la ciudad de Bogotá La paz se piensa, se expresa, se actúa y se siente Bueno, bonito el lema que acabamos de ver que la paz se siente, se hace y se trabaja Y precisamente desde la Coordinación de Bienestar Nacional del Sena, ustedes van a recibir ahorita en el mes de septiembre a un grupo de desmovilizados ¿Cómo va a ser? ¿A dónde llegan? ¿Y qué actividades piensan desarrollar con ellos para su inclusión? Ok, sí, a finales del mes de septiembre en Angostura, en el Huila, en nuestro centro de formación Vamos a recibir los primeros 40 desmovilizados que tenemos de un grupo Entonces ahí se van a unir en un centro de convivencia, nuestro centro de convivencia es donde habitan nuestros aprendices Aprendices que les quedan muy lejos los centros de formación o que no pueden tener dinero para su manutención Entonces tenemos estos centros de convivencia, llegan 40 desmovilizados a convivir con ellos Se van a unir a 110 aprendices que ya reciben ahí Entonces vamos a hacer una intervención con ellos para recibirlos, para que empiecen a reinsertarse a la sociedad, como se llama esto Entonces con ellos vamos a desarrollar unos talleres de resolución de conflictos, de violanza, con violanza intentamos O lo que procuramos es buscar como empezar a atacar como todos esos problemas psicoemocionales que puedan llegar a tener O que vengan o que nos traigan desde su origen, desde donde vienen Pero sobre todo es empezar a generar esa integración con los demás chicos en todo el centro de convivencia Y bueno, empezar a construir ese tejido social con todos ellos de la mano Y trabajando como somos todos unos colombianos que esperamos que ese país salga adelante en los próximos años Lo hable actividad Muy bien, buenísimo, buenísimo Juan Carlos, el tiempo pasa de manera muy rápida aquí en Agenda Colombia Gracias por traernos todas estas buenas noticias que viene realizando el SENA para que sus aprendices se sientan en óptimas condiciones ¿Cuál es ese mensaje final para todos los colombianos que nos están viendo a esta hora de la mañana? No, invitar a todos los colombianos a que conozcan el SENA La institución más querida por todos los colombianos es una institución hermosa Con grandes historias de superación que son las que construyen este país realmente Tenemos hace poquito, el mes pasado con el director Alfonso Prada, acompañamos a Jorge Duque Aprendí SENA Caso exitoso Caso exitoso porque inauguró con la primera pasarela en Colombia Moda Este placer se lo dan muy pocos, incluso estas pasarelas son inauguradas exclusivas por Carolina Herrera Y por grandes diseñadores Hay casos muy exitosos, tenemos casos que han sacado adelante chicos Tenemos víctimas de la violencia que han sacado adelante a través de perseverancia, trabajo y estudio Entonces los invito a conocer el SENA Todos sus programas de formación en los 118 centros de formación Y bueno Y que el SENA es el lugar de las oportunidades Obviamente, el SENA es el lugar de las oportunidades Con pertinencia, hacemos una formación con pertinencia en las regiones Y bueno, que conozcan nuestro SENA, que es hermoso, es muy lindo Y es la plataforma para que todos los colombianos puedan acceder a sus sueños Bueno, y algo que me ha gustado Juan Carlos Es que no simplemente es la formación académica y que sean muy buenos profesionales Sino que sean excelentes seres humanos Eso es como la esencia de todo Eso es calidad Claro, es calidad Y a lo que te he comentado ahorita Tenemos que empezar a construir sociedad Vamos bien, vamos trabajando Pero que queremos que en los próximos años seamos los mejores a nivel mundial Porque además tenemos el talento Claro que sí, bueno Juan Carlos, muchísimas gracias Queda planillado para un próximo programa porque nos quedaron cositas por hablar, ¿no? Sí, claro que sí Acá andré con mucho gusto